¿Qué es el Instituto de Previsión Social? ¿Qué vamos a requerir lo que es el carnet de vacunación, no es cierto, anti-COVID? Y también hemos contratado un seguro para que estos afiliados puedan viajar con absoluta tranquilidad, con relaje y sabiendo que están bien protegidos por el Instituto de Previsión Social y así poder disfrutar en familia de estos viajes hermosos a Mar del Plata. En principio porque seguramente y a muy corto plazo vamos a arrancar también con los viajes que teníamos, que veníamos ya realizando, trabajando a Salta, Bariloche y otros centros turísticos que elige el mundo. Entonces trabajamos Mar del Plata, vamos a hacer nueve salidas, diferentes precios, lo más caro es 35.000 pesos, que es una entrega de 8.000 pesos y el resto se hace en cuotas. Siempre depende del grupo familiar. También tenemos en las puntas, los de enero, el 27 de febrero que vamos bajando el precio, vamos llegando a 32.000 pesos más o menos. Y bueno, y ahí los chicos, los afiliados seguro a partir del 1 de septiembre en nuestra oficina de turismo acá por la calle San Martín y todas las delegaciones del interior seguro van a estar inscribiendo. Y también tenemos dos teléfonos para información, pero más que nada en esta inscripción cuando comienza trabaja con las delegaciones del interior. Nosotros hemos trabajado con los seguros comerciales que existen, va a ir con una línea de protección, de asistencia al viajero que cubre COVID, indemnización al COVID y traslado en caso de COVID o contagio. O sea, esta empresa se hace cargo de todo lo que sea tema COVID. Y nosotros aparte de eso vamos con un seguro de vida, un seguro de responsabilidad civil, un seguro de accidente. O sea, tratamos de cubrir todo, porque hoy viajar es una experiencia reditual para el afiliado, pero también quiere viajar seguro. Entonces tenemos que cubrirlo. Más allá de eso, como comentaba en la conferencia de prensa, tenemos un seguro que ya es, con todas las obras sociales del país, una cobertura de emergencia. O sea, que el afiliado que este año va a decidir viajar puede sentirse cómodo y seguro de que va cubierto en materia de seguro y de seguridad sanitaria. Gracias.